Con el programa Más Familias en Acción, se realizó en las antiguas bodegas del ferrocarril el pago de subsidios en la modalidad giro. Aproximadamente se pagaron 460 giros a familias beneficiarias del programa. Los funcionarios del Banco Agrario se trasladan hasta el punto con el fin de garantizar el pago de una forma ágil, segura y oportuna. Estamos realizando el pago para las familias que están en modalidad giro. ¿Qué quiere decir? Se vienen los funcionarios del Banco Agrario hasta las bodegas con el objetivo de garantizar una entrega segura y oportuna, sin tanto trámite, sin que las familias pasen el puente, toda la congestión del trancón. No, el banco llega hasta las bodegas del ferrocarril y les hace efectivo su dinero a las personas que no tienen tarjeta. Los pagos de Familias en Acción vienen desde el 25 de junio. ¿Qué pasa? Que esos pagos son con tarjeta, es decir, las personas pueden ir a reclamar a cualquier cajero o a cualquier punto comercial que tenga datáfono. Pero estos pagos que son en modalidad giro sí se realizan un único día en el mes de pagos. Las personas que no logren reclamar su giro porque están en otra ciudad o están enfermas o tienen alguna situación, pueden reclamarlo en el siguiente pago. Pero debemos hacer claridad que solo se deben tener dos pagos acumulados. Porque al tercero ya Familias en Acción devuelve un pago para el Tesoro Nacional, que es el Fondo Nacional de Familias en Acción, y ese dinero no es reasignado. Ese dinero ya las familias lo pierden, por así decirlo. Es muy importante el programa Más Familias en Acción porque contribuye a erradicar la pobreza en el municipio. Recordemos que los pagos de Familias en Acción van enfocados a la educación y a la nutrición de los niños y niñas de la hora. Estoy en el programa Familias en Acción, es la primera vez que voy a recibir y muy contenta. Hace un año llegué a la hora de Caldas, desplazada del municipio de la Argentina, Huila. Bien, acá me han acogido, estoy en los programas de desplazados, ya nos dieron un pago, ahora vamos con el segundo y muy buenas las ayudas. Por el motivo de ser desplazados, entonces tenemos la prioridad de incluir a los niños que tengamos. Entonces ya nació la bebé, entonces apenas naciera, registrarla y traer los papeles de nuevo, de ella. Ahorita en el momento son 30 mil pesos que le llega al niño, pues para eso, para comprarle por ahí pantalonetas. A la bebé para comprarle los pañales, la leche, la droga, lo que ella necesita. Es de aclarar que los pagos con tarjeta se vienen realizando desde el 25 de junio, ya que las personas pueden cobrar en cualquier cajero o punto comercial que cuente con Datafone.